Yo decidí no hacer medios porque me gustaba la parte más social y desde ahí es difícil no hacer medios siendo periodista pero sí hay un campo súper grande dentro de las comunicaciones organizacionales. Desde lo que yo hago, desde el que yo trabajo finalmente el periodismo tiene que mostrar distintas realidades efectivamente siendo inclusivo con aquellas personas que son más vulnerables o que efectivamente son tomadas por la sociedad como un poco, o sea que son excluidas por la sociedad. Yo creo que el periodismo ahí tiene un rol de responsabilidad social súper importante y que efectivamente creo que proyectos como el que trabajamos con la Diego Portales con el tema de comunicación y pobreza efectivamente han permitido un avance desde los periodistas que están hoy día actualmente haciendo prensa tanto escrita como de tele o internet.